Asiste Evelyn Salgado a la ceremonia y desfile cívico-militar por el 233 aniversario del natalicio del general Juan Álvarez. Es un ejemplo de lucha, resistencia, dignidad y, sobre todo, de la defensa de los ideales de justicia y libertad, destaca la mandataria. Al asistir a la ceremonia y desfile cívico-militar por el 233 aniversario del natalicio del general Juan Álvarez, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda honró la memoria y el legado histórico de este ilustre y valiente guerrerense que, de la mano de otros caudillos de la independencia, contribuyeron a la conformación de un México libre. En compañía de la alcaldesa de Benito Juárez, Glafira Meraza Prudente, así como autoridades civiles y militares, la jefa del Ejecutivo Estatal enfatizó que Juan Álvarez es un ejemplo de lucha, resistencia, dignidad y, sobre todo, de la defensa de los ideales de justicia y libertad. Lo hemos dicho antes, tenemos una carga histórica inmensa, tenemos una herencia de lucha que está presente en todas y cada una de nuestras regiones, un legado de resistencia que está marcado en los pueblos indígenas y afromexicanos. Una lucha de resistencia viva en la Costa Grande y en todos sus pueblos, expresó la mandataria. En su mensaje refrendó su compromiso para los habitantes de Benito Juárez y de todas sus comunidades. No les voy a fallar, que hoy mi compromiso con ustedes está más fuerte, está más firme que nunca, enfatizó. En este desfile participaron la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina a través de la Escuela de Búsqueda, Rescate y Buceo, la Policía del Estado con el Grupo Táctico de Reacción Inmediata Centauro, la Unidad Canina, la Banda de Guerra y la Unidad de Protocolo Violeta, la Guardia Nacional Protección Civil y la Secretaría de Salud. De la misma manera participaron escuelas de los distintos niveles pertenecientes a las diversas comunidades de Benito Juárez, así como la Gala de Charrería. De manera previa, la mandataria estatal y los asistentes participaron en la ceremonia cívica, en la que se colocó una ofrenda floral y se montó una guardia de honor en la estatua del héroe suriano. Asistieron la Presidenta Municipal de Benito Juárez, Glafira Meraza Prudente, el Comandante de la XII Región Naval, Julio César Pesina Ávila, el Secretario de Seguridad Pública Estatal, Evelio Méndez Gómez, la Secretaría de Cultura, Aida Melina Martínez Rebolledo, el Representante del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Víctor Javier Torres Mejía, el Representante de la IX Región Militar, Francisco Aldava Macías, la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso Local, Yanely Hernández Martínez, la Presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso Local, Yoloxin Domínguez Cerna, el Alcalde de Coyuca, Osiel Pacheco Salas, el Alcalde de Tecpan, Jesús Yacir Deloya Díaz, entre otros. Y aquí, desde nuestra hermosa Costa Grande de Guerrero, en nuestra casa, pues aquí honramos la memoria y el legado del General Juan Álvarez. Honramos la lucha inclaudicable que se formó bajo las órdenes de José María Morelos y Pavón, un luchador que en 1811 de la mano de Hermenegildo Galeana defendió Tixla, un líder que codo a codo con don Vicente Guerrero apresuraron en 1821 la victoria de los insurgentes ganando la batalla de la Cueva del Diablo. Juan Álvarez, el republicano, el federalista y liberal, es un ejemplo para generaciones de guerrerenses. Es un ejemplo de lucha y un ejemplo de resistencia. Es un ejemplo de dignidad y de defensa de los ideales de justicia y de libertad. Un hombre incansable que dedicó todo su esfuerzo a la construcción de un México independiente. Que luchó no un año, porque hay hombres que luchan un año y dicen que son buenos, hay hombres que luchan toda su vida, esos hombres son los indispensables. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.